Hoy ya tenemos un nuevo proyecto Esta es una mañanita Ya la terminé yo Y ahora sí que empiezo con Enseñárselo a ustedes La lana que usé es esta Bernard Baby Sport Hay otra parecida También de la misma Bernard También es Baby También puede quedar bien Pero las indicaciones creo que son para palo 4 Milímetros Y yo uso 5 Me gusta que las Mañanitas estas cosas Queden sueltas para que tengan mejor caída Entonces por eso estoy usando 5 milímetros También Voy a usar un crochet Para la parte final Me lo he acabado un poquito Lleva un poquito de crochet Y la tijera Para cortar La aguja para esconder las hebras Vamos a necesitar Un circular Porque va a llegar un momento en que la cantidad De puntos que vamos a tener no va a caber En estas agujas Ok O sea que vamos a empezar Con 101 puntos Pero al llegar acá Abajo Vamos a estar con 300 y tantos puntos El punto no es difícil Si tienen que tener cuidado De andar contando Nada más Pero en realidad Esto puede ser para una principiante Ok Entonces vamos a empezar Una cosa me olvidé comentarles Que yo gasté Alrededor de 150 gramos Entonces este Ahora Vamos a ver este Como empecé Pero Ya les digo Es mejor que tengan la lana Completa Que no se arriesguen A este A que les falte la lana Porque ya va a tener que Ver como arreglarlo O hacerlo más chico Y Daría pena Bueno El múltiplo Es De 6 Más 5 O sea que Aquí Dos puntos De De este lado También van a ver Los puntos en este lado Más El punto extra Que viene para El otro costado Del diseño Son 5 puntos En total Que se tienen que agregar Del múltiplo Del diseño El diseño Se va a repetir 16 veces O sea Son 16 veces Este dibujo De tal manera Que por eso Yo tengo que poner 101 puntos Y El diseño Va a tener 1 2 3 4 5 6 6 Es la repetición Del diseño Es el que se va a repetir Y luego Va a terminar Como este De acá Pero al repetir Entre diseño Y diseño Se va a hacer Este tipo De disminuciones O sea Que vamos a hacerlo Para no No estar Confundiendo Lo vamos a ver En realidad Como es Entonces Ahorita Lo que nos conviene Poner es 6 12 Para repetirlo Dos veces Para que vean Que pasa en medio Más Voy a hacer Mejor 3 veces 6 por 3 18 Más 5 Vienen a ser 23 Entonces yo Solamente voy a hacer 23 puntos Para que Puedan ver El diseño Y así que aquí Voy a empezar Por montar Mis puntos Como siempre Me sale La corta Acá Es aquí Yo ya estoy Con Con el invierno Aquí encima Por eso ya estoy Con mi suéter No me los quería Poner Pero ya La necesidad Es grande Hay mucho frío Ok Entonces ya colgué Aquí el punto Y voy a empezar A montar Mis Mis puntos Pero Esta es la forma En que yo monto Ya Pero Cada uno Pues Monta como Se siente más cómodo De hacerlo Así que yo voy A completar ahorita Mis Puntos Que tengo que tener 23 ¿No? Hemos quedado 23 Ok Ya regreso Ya tengo aquí Los 23 puntos Que habíamos Hablado De que se iban A poner Esta hilera No tiene Nada O sea que Tengo que tejer Solo al derecho Todo Y acá Figuran como Cuatro hileras Que tengo que tejer Solo al derecho Hay algo Que Que Recién va a empezar Es aquí Este En la Sexta hilera Vendría a ser Y es Este Este punto Va a ir creciendo O sea Ahorita va a tener Solo cuatro lazadas Después va a tener Mucho más Y va a ir Y ahí va a ir creciendo Por eso es que El chal cada vez Se ve como más Más amplio El detalle Del punto Santa Clara Que va aquí En el orillo Aquí lo ven Y aparte Y aparte El cuello Viene después O sea que Yo ahorita Estoy empezando aquí Y voy a tejer Para acá Pero después Voy a recoger Los puntos Y voy a tejer Para arriba Para hacer el Pasacintas Esto lleva Se puede llevar Poner pasacintas Yo no le quise Poner pasacintas Y Pero Le puse un broche Para sujetarlo Pero este Eso ya es Gusto de ustedes Si le quieren Poner pasacintas Bien Entonces Como tiene dos Puntos de derecho Y más Esto derecho Entonces Ahorita Lo único que tengo Que hacer Es tejer Del jersey Pero hay un detalle De todas maneras Yo gráficamente Solamente He puesto Las carreras Del derecho O sea que Aquí están Excluidas Las del revés Que se tejen Los puntos Como están Bien Entonces Ahora voy a tejer La carrera al derecho Como siempre Se teje A ver Teje la otra cola Muy larga Ok Aquí Toda la hilera Al derecho Y la siguiente hilera Si vamos a tener Que hacer Los dos de orillo También al derecho Pero los demás puntos Si les va a tocar Tejer al revés Terminé De tejer La fila Al derecho Así que ahora Me toca hacer La fila Que va En el lado Del revés De la labor Entonces Este Ahora Voy a tejer Estos dos Al derecho Porque tiene que quedar En Santa Clara Pero como siempre Yo el primer punto Lo paso Pero lo voy a considerar Como si fuera El primer punto Al derecho Del orillo Entonces Solamente Llevo a tejer Este de acá El segundo punto Y de aquí Todos los demás Les toca Tejer al revés Porque el tejido Tiene que quedar En jersey Así que Todos estos puntos Al revés Y los dos últimos puntos También me va a tocar Tejer al derecho Así que Vamos a A llegar ahí Estoy en los últimos Dos puntos Que van a ser Tejidos al derecho Aquí Si los tejo Los dos Los tejos Cuando se empiezan Los pasos Pero cuando los tejo Cuando estoy llegando Los tejos Sé que ahorita Por ejemplo Que estoy al principio Lo paso Y tejo el siguiente Aquí Ya hice mis dos Que van a estar Del Santa Clara Y ahora Otra vez me toca Tejer al derecho Nada más Y en la siguiente hilera Se va a repetir Ahorita toca Todo al derecho Y en el revés Tengo que considerar Los dos puntos De los extremos En Santa Clara Listos para empezar La hilera De los calados La primera hilera De los calados Y tenemos Los dos puntos De Santa Clara Aquí tenemos Una disminución Que la grafiqué Mal O sea que Porque aquí Tiene que ser Una disminución Simple Y acá vienen Son cuatro lazadas Una lazada Un derecho Una lazada Cuatro lazadas Y acá viene La disminución Doble especial Que les tengo Que enseñar Vamos a Con el trabajo Ahora Entonces Aquí Dos derechos Aquí La disminución Simple Lo hacemos Así Porque necesitamos Que esto Quede marcando Como un punto Encima Siempre Derechito Ahora Las lazadas Una Dos Tres Cuatro Ahora Me toca La disminución Doble especial En estos Tres puntos Que tienen Aquí Voy a hacer La disminución Doble especial No es Como lo Como lo Que siempre Hacemos En este caso Vamos a pasar Los dos puntos Como si los Fuéramos a tejer Juntos Pero no Los vamos A tejer Tejemos El siguiente Punto Y vamos A devolver Estos dos Puntos Encima De tal Manera Que el Del centro Va a quedar Encima De los Otros Dos Y eso Va a marcar Una vena Eso es Por esto Por eso Es que aquí Se ve que Tiene una vena La vena O sea Es porque Siempre Se hizo Esa disminución Bien Se sigo Voy a repetir Porque ya Me toca repetir Este fue El primer Diseño Ahora vamos Por el segundo Acá Una lazada Un derecho Una lazada Un derecho Una lazada Un derecho Una lazada Y este es el número 4 De la lazada De aquí Y otra vez hago la disminución Doble especial Paso los dos puntos Al derecho juntos Tejo el siguiente punto Y monto estos dos puntos Encima Tienen que hacerlo así Porque si no lo hacen así No va a salir bien Una lazada Un punto Va Uno Dos Tres Cuatro Y ahora acá La disminución O ahora es los dos puntos juntos Para que la vena quede para acá Como este es orillo No puedo hacer disminución Doble especial Porque me estaría comiendo Un punto más Que no tendría lazadas Para recuperar el punto Ok Entonces aquí están Los dos puntos Del orillo Volteo Y ahora esto Como siempre Derechos Para que sean Sigan saliendo De Santa Clara Y ahora todos estos revés Y los últimos dos derechos Terminé la fila De las lazadas De la carrera del revés Y ahora me toca otra vez Teje al derecho Pero esta vez Vamos a tener que Teje al derecho Sin nada De nada No hay disminuciones No hay aumentos Nada Durante Seis hileras Uno Dos Tres Más el doble Son seis En realidad es en la ocho Que vamos a trabajar Estos escalados Porque aquí tejimos Una de revés Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y en la octava Va a venir otra vez Esta carrera Ok Entonces voy a avanzar Hasta llegar ahí Y aquí estoy terminando Ya la hilera Siete Porque en la siguiente hilera La hilera ocho Ya me toca Este Hacer las lazadas nuevamente O sea que aquí estoy terminando Y como me doy cuenta Aquí están Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Entonces ahorita me toca la ocho Ahora sí Como no se hizo ninguna disminución Ni nada Entonces se ha quedado como un simple jersey Ahora nos toca Hacer las seis lazadas Porque antes hicimos solo cuatro Por eso mismo no se hizo disminuciones Para que se hayan aumentado los puntos Porque aquí Cuando Cuando nos comimos un punto Entonces Es uno de estos Pero estos otros dos Han quedado como aumento Porque este también Ha sido comido aquí Disminuido aquí Ok Entonces ahora estamos ya con más puntos Ya no tenemos lo que teníamos antes Porque teníamos 23 Ahora tenemos más Tres Seis Nueve Doce Quince Dieciocho Veintiuno Veinticuatro Veintisiete Veintiocho Ya ven Hemos aumentado Ahora vamos a aumentar más Porque vamos a hacer una carrera con lazadas Empieza con dos derechos Y aquí Dos derechos Aquí dos puntos juntos O disminución simple Tres Seis lazadas Y disminución especial acá Disminución doble especial Ok Aquí Tenemos que hacer disminución simple Ahora Aquí vamos a hacer las lazadas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Aquí toca la disminución doble especial Va a caer justo en la disminución doble especial Que hubo en la primera vez Paso estos dos puntos juntos Tejo el siguiente punto Y Monto estos encima del punto tejido Ya va a empezar a quedar la línea esta Otra vez Una Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Otra vez la disminución doble especial Paso estos dos puntos como si fuera tejerlos al derecho Tejo el siguiente punto Y regreso estos dos puntos Aquí Otra vez las lazadas Otra vez las lazadas Dos Tres Cuatro Cinco Y ahora esta es la otra orilla Apongamos que hemos repetido esto Varias veces Y ya hemos llegado a la otra orilla Entonces después de esta última lazada Después de la sexta lazada Aquí nos toca hacer dos puntos juntos Y acá los dos derechos de orilla En esta siguiente carrera se va a tejer todo como está Los dos de Santa Clara al derecho Todos estos al revés Y los dos al derecho Aquí estoy terminando de tejer la carrera del revés De las lazadas Hay un punto que es el pavo real Que cuando se toca la siguiente hilera Después de haber hecho la lazada Se teje al derecho Pero en este caso no es así No se vayan a confundir En este modelo todo queda jersey Acá estoy tejiendo los últimos dos derechos Para que queden en Santa Clara Y ahora me toca tejer En esta hilera no hay nada O sea que todo va a ser jersey y nada más Viene esta hilera de acá Y esta va a ser la hilera 15 O sea que ya estamos en la hilera 15 Qué bárbaro Cómo avanzamos Ok Entonces solo todo derecho En esta hilera Y la siguiente carrera también va a ser todo revés Pero manteniendo los dos puntos de ambos costados al derecho Ya di la vuelta del Del revés Que la hilera que no se hizo nada Que no se aumentó No se disminuyó Simple jersey Y acá estoy ahora otra vez en el derecho Esta viene a ser la hilera Hemos hecho la hilera 15 Y de regreso la 16 Que no está escrita acá Entonces ahora nos toca la 17 Que tiene dos de orillo Estos los dos puntos que se cierran juntos Y acá va la disminución Doble especial Pero aquí ya tenemos menos puntos Porque se va a llevar uno para acá y el otro para allá Entonces vamos a contar cuántos puntos 3, 6, 9 Veamos Aquí es la disminución Simple Ya les explico por qué hacemos la disminución simple Es para que se mantenga la vena Porque si hago dos puntos juntos Ya no se va a ver esta venita que está acá Derecho Ahora empezamos con los 9 derechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aquí toca la disminución doble especial Miren como cae justo en el mismo lugar Y aquí otra vez agarrando los dos puntos juntos Sin tejer Tejo el siguiente punto Y monto los dos puntos pasados Esto se va a repetir O sea que ahorita es 9 otra vez 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 Y ahora como siempre Aquí estamos otra vez en el disminución doble Especial Paso estos dos puntos juntos Tejo el siguiente punto Y monto Ok O sea siempre va a ser disminución doble especial No va a haber otra cosa más que eso Ok Siempre Los costados Si este de acá Para que quede El punto Montado encima del otro Para que se pueda ver la vena de acá O sea esto es disminución simple O sea esto es disminución simple Y el de acá va a ser dos puntos juntos Ya vamos a llegar ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aquí están los dos puntos juntos Y los dos derechos Ok Aquí estamos Ahora la siguiente hilera Como siempre los dos derechos de los costados Y todo lo demás revés En el revés No vamos a trabajar solamente Siempre se va a tejer revés Y lo único que siempre Vamos a tener cuidado De los dos derechos de los orillos Entonces la carrera que terminé de hacer Es la carrera 18 Habíamos hecho la 17 Y luego vino la 18 Que fue la carrera del revés Y ahora nos toca la 19 Son los dos derechos de Santa Clara del Orillo Otra vez la disminución simple Que lo he hecho en el dibujo acá mal Y acá son 7 derechos 3, 6, 7 derechos Y la disminución doble especial Es que como estamos haciendo disminuciones sin lazadas Cada vez hay menos puntos Pero luego en la carrera de lazadas Vamos a hacer tantas Que vamos a tener de nuevo los puntos Aquí entonces la disminución simple Y ahora solo son 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aquí la disminución doble especial Vean que ya está cayendo en el mismo lugar Siempre chequeen eso A veces le sucede a uno un olvido o accidente Y no queda en su sitio Entonces tienen que estar siempre Revisando que cada cosa quede en su lugar 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aquí otra vez Y otra vez 7 Y en el otro extremo Tenemos que hacer los dos puntos juntos Y las dos de orilla Ok Entonces la siguiente carrera Como siempre Derecho los dos orillos Y revés todo Esta carrera ya es la 19 La 20 Terminamos la hilera 20 Ahora nos toca la hilera 21 La hilera 21 es una carrera Con muchas lazadas nuevamente Aquí tienen los dos derechos de orilla Como siempre La disminución simple Que está aquí más dibujada Y ahora aquí van a ser 6 lazadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Separadas por un derecho cada una Y acá toca la disminución doble especial Vamos a ver Para que lo vean 1, 2, todos los derechos de orillo La disminución simple del filo Del principio Ahora empezamos con las lazadas 1, lazada 2, lazadas 3, lazada 4, lazada 4, y lo derecho Siempre con el derecho 5, derecho 6 Y aquí está la disminución doble especial Ahí la tienen Aquí vamos a hacer esa disminución doble especial Y vamos a seguir con las lazadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 La disminución doble especial Paso estos dos juntos Tejo el derecho Y aquí está la disminución Otra vez Otra vez Una lazada 2 Siempre con un derecho 3 4 5 Y 6 Y acá ya estoy lista para hacer los dos puntos juntos O sea Que en el Siempre En los dos orillos Se va a disminuir Pero solo un punto Solo en medio de la labor Se van a disminuir dos Porque la disminución doble Está disminuyendo dos puntos ¿Ok? Y acá tejo Los últimos dos derechos Y en la carrera Otra vez Como siempre Dos derechos Todo revés Y dos derechos Nos toca ahora La hilera 23 La carrera que tejimos Fue La carrera del revés Que fue la 22 Que no está graficada acá Entonces Vamos a tener Los dos derechos De orillo No va a haber disminuciones acá Todo se va a tejer Derecho Y en la siguiente hilera Todo revés Recién en la hilera 25 Vamos a empezar A hacer las disminuciones Entonces Voy a estar haciendo eso Ok Vamos ahora La carrera 25 Porque ya Hice la 23 Y la 24 Y en la carrera 25 Hacemos los dos puntos Derechos Y la disminución simple Los nueve derechos Esta carrera Es similar A la carrera De aquí Se está repitiendo Se está repitiendo Y se va a repetir Una vez más O sea que Esta de acá También va a hacer Lo mismo O sea que ya Con esas Van a hacer Tres Con seis lazadas Yo voy entonces Yo voy en la carrera 25 Ahora los nueve derechos Ahora los nueve derechos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y aquí tenemos La disminución Doble especial Repitamos eso Nos toca la hilera 27 La hilera 27 Es Dos derechos Una disminución simple Siete derechos Disminución Doble especial Eso es lo que nos toca repetir Ahora Lo voy a hacer Yo acá y avance Entonces me toca eso Una disminución simple Siete derechos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete La disminución Doble especial Vamos a ver Tres Seis Siete Y aquí está La disminución Doble especial Siempre va a caer En el mismo lugar De las Carreras anteriores Aquí está Sigue subiendo Uno Dos Bueno Aquí estoy repitiendo De ahí la carrera De revés Estamos en la hilera 29 Es una carrera Este Aquí ya tiene Las lazadas Es una hilera Que tiene las lazadas Entonces estamos aquí Carrera Hilera 29 Dos derechos La disminución La disminución simple Seis derechos Y la disminución doble Se repite así Y al terminar Termino con los dos puntos juntos Y los derechos Todos los derechos de orillo A ver Dos derechos La disminución simple La disminución simple Ahora los Las lazadas Una Dos Estamos repitiendo También esta hilera Está repitiendo Como Vamos Tres Cuatro Cinco Seis Y aquí Está la disminución Doble especial Ok Como estamos repitiendo Ya los dejo ahí Entonces Repitan Repitan Y al llegar al final La disminución Siempre no se olviden No Los dos puntos juntos Y los dos derechos De orillo El revés Todo revés Listo para preparar La hilera Para tejer La hilera 31 La hilera 31 También es como La que hicimos En la 23 O sea que Todo se va a tejer Derecho No hay disminuciones Y la carrera Al revés Entonces ya vuelvo Para la hilera 33 Y entramos A la hilera 33 Aquí otra vez Con los dos Derechos de orillo La disminución simple Aquí Tenemos que hacer Nueve derechos 3 3 6 9 Porque esto se cuenta Sino que yo andaba dudando Y los despinte Ok Entonces son nueve derechos Y otra vez La disminución Doble especial Repetir Y al final Terminar con Dos puntos juntos Y los dos derechos Ok Ya tengo los dos derechos Aquí Ahora toca la disminución Simple Luego nos toca Los nueve derechos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve derechos Ahora la disminución Doble especial Y ahora repetir Y ahora repetir Otra vez Nueve derechos La disminución doble especial Así toda la fila Y termina Con dos puntos juntos Y los dos De derecho Ok Ya estamos En la hilera Treinta y cinco Como siempre Los dos de orillos La disminución simple Siete derechos Aquí La disminución doble especial Repetir Hasta terminar Con dos puntos juntos Y dos derechos Entonces son siete ¿Verdad? Entonces aquí La disminución Cinco derechos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Disminución doble especial No, perdón Cinco Seis Siete Disminución doble especial Paso estos dos puntos juntos Tejo el siete derecho Y repetimos Toda esta fila Siete derechos Siete derechos Dos puntos Disminución doble especial Y terminamos con dos puntos juntos Dos y los dos derechos La siguiente carrera Reves Nos toca ahora la hilera treinta y siete Para la hilera treinta y siete Vamos a aumentar a ocho lazadas Y por esa razón No van a ser los dos puntos juntos De acá Ni la disminución doble especial Que viene acá Para poder utilizar Todos los puntos Para aumentar De tal manera Que toda la carrera Va a ser una lazada Un punto derecho Todo el tiempo Vamos a empezar con eso El orillo Siempre va a ser el orillo Los dos En este Era que le tocaba La disminución simple Ya no la vamos a hacer Y de aquí Empiezan las lazadas Una lazada Un derecho Una lazada Un derecho Una lazada Un derecho Ahora sí que todas Sin parar No hay descanso Una lazada Un derecho Una lazada Un derecho Una lazada Un derecho Hemos estado teniendo Veintinueve puntos Hasta este momento Habíamos empezado Con veintitrés Luego hemos Subido Porque habíamos estado Trabajando solo Con cuatro lazadas Subimos a seis lazadas Y con las seis lazadas Ya teníamos Veintinueve puntos Ahora estamos subiendo A ocho lazadas O sea que vamos a aumentar Más puntos Y esto en el tejido Real Que son con 16 Repeticiones No con tres Como acá La cantidad de puntos Va a ser bien significativo Que se va a aumentar Porque si son 16 Se van a aumentar Dos por cada diseño Dos o cuatro Creo que por cada diseño Entonces van a resultar Siendo bastantes Puntos más De tal manera Que yo Bueno Porque como estoy haciendo Solo una pequeña muestra Me va a seguir quedando En estas agujas Pero ustedes ya van a llegar A aumentar O sea yo cuando llegué a aumentar Tuve que meterlos Al circular Porque ya no resistían Estas agujitas Y yo que no quería Porque no me gusta Usar los circulares Tengo un problema En la mano Que me hace doler Pero no me quedó Otra que subirlo A circulares Ok Acaso Aquí ya terminé La última lazada Se hizo antes Del punto Que correspondía Hacer Dos puntos juntos Y más los dos derechos Del orillo O sea que aquí Hay tres puntos La carrera del revés La vamos a tejer Como siempre Al revés Y pero los dos puntos De orillo Siempre puntos de orillo Y como yo siempre Paso el primer punto Como siempre Y ahora toda la carrera Al revés Y ya Cuando lleguemos acá Al revés Llegué Ahora sí Nos toca hacer La carrera 39 Aquí está Porque esta es la 37 La que hemos hecho Nos toca ahora la 39 Que son A todos derechos Una disminución simple Aquí esto Ya no existe Porque aquí Me lo voy a comer Entonces van a ver Tres Seis Nueve Doce Trece Disculpen tanto Mechón Porque yo Vengo haciendo Por tercera vez Miren como es Porque es diseñar Cuando es diseñar Es así Pesado Porque cuando es copiar De una revista Eso es más fácil Bien Entonces Aquí vamos a trabajar Con Trece derechos Vamos al Al Tres veces He repasado Ese gráfico Y hasta ahora Sigue teniendo fallas Y eso me pasa Por no Meterme A mi computadora Y hacerlo en el programa Que yo tengo Para hacer mis gráficos Pero lo voy a hacer Y lo voy a traer Lo voy a poner más Limpio Porque ahí está todo Manchado Y confunde Aquí está la disminución Simple Aquí voy con Tres Derechos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Aquí ya nos toca Nuestra disminución Doble especial Vean Que es la ruta Donde Toca eso Siempre hay que tener cuidado De que caiga En el mismo lugar Porque eso es lo que marca La capita La mañanita Entonces otra vez contando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Y otra vez Así estamos Contando Revisando Mientras que estamos Trabajando el diagrama Bien Entonces esto se repite Toda la hilera Y aquí terminamos Como siempre Con dos puntos juntos Y los dos derechos Del final La carrera de revés Todo revés Bien Ahora si nos toca Hacer la carrera Cuarenta y uno Aquí Hemos hecho Esta Ahora nos toca Hacer esta La cuarenta y uno Así que Aquí también Este no vale Porque Bueno como les digo Estuve tanteando Y por eso hay un poco De error En el gráfico Pero La disminución Simple como siempre Aquí Vamos a hacer Tres Seis Nueve Diez Once La anterior Fueron trece Ahora son once Porque siguen comiendo Los puntos en los costados Así que En esas venas Entonces Empezamos con La disminución simple Y los Once derechos Tejemos los once derechos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y aquí toca La disminución doble especial Y eso es lo que se va a repetir Toda la hilera Y como siempre Y al final Los once derechos Los dos puntos juntos Y los dos de Santa Clara La vuelta Todo al revés Tres Tres Tres